Si estás pensando en sacarte el carnet de conducir, tu autoscuela es Autoscuela Alcalde. Permisos de circulación para coche y moto. Contamos con un alto porcentaje de aprobados, tanto en teórico como en práctico. Personal joven y experimentado. Disponemos de autoscuelas en Soria y Almazán. Cursos intensivos. Aproba el teórico en 8 días. Autoscuela Alcalde. Con nosotros disfrutarás aprendiendo a conducir. Peluquería Gerevolución. Dale a tu pelo vida, color, alegría, movimiento. Dale a tu pelo el trato que se merece. Peluquería Gerevolución. Estilistas profesionales con años de experiencia en el cuidado de tu cabello. Peluquería Gerevolución. Especialistas en ti. Peluquería Gerevolución. Exeterías. Peluquería Gerevolución. Especialistas en ti. Peluquería Gerevolución. Peluquería Gerevolución. Peluquería Gerevolución. Vamos a hablar con los jurados del Rosel y San Blas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal lo estáis viviendo? Buenas tardes, muy bien. Estupendamente. Esto es muy bonito porque estás con la cuadrilla y con todo el mundo. Con los tuyos, vamos. Sí, están muy bien los actos oficiales, pero lo bueno es estar con tu gente. Viendo el miércoles, el jueves y el viernes el tiempo que hacía, qué gracias que tenemos por fin sol hoy. Por supuesto, yo creo que San Juan nos ha echado una mano, ha hecho que el día de la compra fuera estupendo porque la verdad es que ha salido divino y ya creo que mejor, con respecto al tiempo ya nos lo podemos pedir mejor. Yo creo que divino, muy bien. San Juan habrá hecho algo, San Blas también habrá echado una mano. Hombre, San Blas está ahí, está ahí siempre. Eso ya entre ellos. Si no lo volvemos del revés, lo ponemos cara a la pared. ¿Qué tal se ha portado vuestro novillo? ¿Se ha portado bien? Sí, bastante bien, sí. Todavía tenía fuerzas, a pesar de que yo los veo que han flageado todos bastante, han perdido mucho peso, pero bueno, creo que llegarán bien a la saca y serán valientes. Así que con un poco de suerte comen estas dos semanas que quedan. Claro, pobrecillos, no, si los dejan en paz. Sí, ya nos ha dicho ayer el guarda que bueno, que de comerles se echan muy bien, pero que no los dejan vivir, entonces... Bueno, que no os queremos interrumpir más, os dejamos bailando como estabais. ¡A disfrutar! Gracias. De las 7 de la mañana, que hemos estado empezando a hacer bocadillos para almorzar, nos hemos venido a toda la cuadrilla juntos a la comprilla, la hemos disfrutado, hemos comido la cuadrilla, hemos vuelto a balonsadero, hemos visto nuestro toro y aquí seguimos. Lo hemos pasado muy bien, vamos, resumiendo. Y os queda energía todavía. Sí, sí, con ganas de que ya lleguen los 5 días de fiesta para darlo todo y disfrutar todo lo que se pueda. Teresa Valdenebro, concejala de Festejos de Soria, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, bueno, soy la vicepresidenta de la comisión, pero buenas tardes, buenas tardes. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo el día de hoy? Bueno, pues yo creo que es un día magnífico, que hay que vivirlo. Ya estamos metidos en fiestas y la compra es un día muy importante. Lo hemos vivido esta mañana y esta tarde con la medida tan importante como es la compra para todas las cuadrillas. Lo importante es que se ha desarrollado todo con normalidad. Además, en Cruz Roja nos decían que pocas asistencias han tenido y nada grave. Sí, eso es lo importante, que no pase nada, lo típico, algún esguince, alguna contusión, pero no ha habido cogidas por hasta de toro. Por tanto, estamos satisfechos, disfrutando del día y ya, bueno, preparados para las fiestas. Ojalá salir así en lo que nos queda de San Juan. Sí, yo creo que sí. Yo creo que nos va a acompañar el tiempo, que San Juan va a salir bien y, como siempre, la saca va a ser estupenda. Y vamos a desarrollar unas buenas fiestas. Concejala, muchas gracias y a disfrutar de lo que queda de día. A vosotros, muchas gracias. Vamos a hablar con la secretaria de La Cruz y San Pedro, Ángela Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo el día de hoy? Pues muy bien, muy intenso, pero muy bien. Del novillo, del vuestro, ¿qué tal se ha portado? Muy bien. Era el número nueve y muy bonito. A mí me ha gustado mucho, ya lo vi en Lavalenguas, con el culo blanquito y me encantó. ¿Te acuerdas del nombre? Pues no. ¿De Villado? No, no sé. No me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, y con la cuadrilla, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, hemos empezado con fuerza. Comida para aburrir, habéis traído, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ya no podíamos más. Ya nos decían Vicente y Mónica, ¿nos da para medio el balonsadero o más? Sí, sí, podíais venir todos. Bueno, pues os dejamos disfrutar y bailando. Vale, muchas gracias. Estamos con dos chicos, yo creo, chico y chica. Sí, porque tú te llamas... Quique. ¿Y tú? Paula. Paula. Quique, ¿de qué cuadrilla eres? De la... De la... A ver... ¿El Rosel? Y San Blas. ¿Y tú, Paula? Del Santo Tomés. De Santo Tomé. ¿San Clemente? Y San Martín. Y San Martín. Oye, ¿vosotros dos sois amigos? Sí, sí. Sí. Es que vamos juntos a clase. ¿Vais juntos a clase? Sí. Bueno, ¿y qué es lo que más te ha gustado de la compra? Eh, no, 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 a mí, a mí, a ver, a ver... Eh, ¿cuándo he ido a los Toros? ¿Cuándo has ido a los Toros? ¿Y tú, Paula? No, 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 cuando me he comido helado. Ah, cuando te he comido helado, el postre, ¿eh? Sí, ya, ya, ya. ¿Y tú, Paula? Cuando he ido a los Toros. A los Toros. ¿Te ha gustado el Toro de tu cuadrilla? ¿Te has dicho cuál era? Sí. Sí. ¿Y qué te ha parecido? Muy bonito. Muy bueno, ¿no? Bueno, pues os vamos a disfrutar. Y no sé si vosotros también bailáis. ¿Con la banda? Sí. Sí, 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 a ver, sí, a ver, sí. Oye, ¿os animáis todos a decir ¡Viva San Juan! Sí. Venga fuerte. Una, dos y tres. ¡Viva San Juan! ¡Viva San Juan! ¡Viva San Juan! ¡Viva San Juan! Gracias por ver el video.